Hola a todos, mi nombre es Zinedo Tati, pero en las redes me conocen como Suni Ot. Yo provengo de Caracas, Venezuela, donde nací y crecí y viví hasta los 22 años de edad, cuando sin saberlo me embarqué en esta aventura llamada Alemania. En mi canal podrán conseguir contenido variado, principalmente sobre la vida en Alemania, donde yo les comento desde mi opinión cómo es vivir de este lado del charco. Otra cosa que no me gusta es que los domingos esté todo cerrado, no hay nada que hacer. Si hubiese un mejor clima al menos. Además, doy tips y consejos, por ejemplo, cómo realizar una aplicación para conseguir un trabajo en alemano, cómo comportarte en la entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. La carta de motivación tiene que tener una estructura. Entrevista telefónica o por Skype dura por lo general de media hora a 45 minutos. Las preguntas más comunes. Cuéntame un poquito sobre ti, ¿cómo llegaste a Alemania? No. Cuento mis experiencias tanto positivas como negativas. Conseguí el trabajo, lo conseguí, lo logré. Las dos veces que me robaron en Alemania fue por estúpida. Y en general, les cuento desde mi más humilde opinión cómo es vivir aquí en Alemania. El clima no me gusta ni un poquito para nada. Yo diría que lo que caracteriza a mi contenido y lo que lo diferencia del resto es que yo no les cuento a las personas que se quieren venir a Alemania lo que ellas quieren escuchar. Entonces, sí, usted de verdad debería quedarse en su país. Yo no les pinto el panorama como si fuera perfecto. Si les soy sincera, les confieso que no quisiera quedarme en Alemania para toda mi vida. Y yo creo que lo que me ha permitido poder presentar la información de esa manera es que no tengo ningún tipo de conexión afectuosa con Alemania. Y es que, a ver, no tengo novio alemán, no tengo perro alemán, no tengo mamá alemana, no tengo papá alemán. Es decir, no tengo nada que me haga ver las cosas más bonitas de lo que en realidad son. Y si bien hay muchas personas que quieren escuchar que Alemania es perfecta, que es el mejor país del mundo, que aquí todo es bello, que aquí todo es lindo. Hay muchas otras personas que sí aprecian mi sinceridad. Pero no se preocupen que esto no quiere decir que es que yo no vea el lado bonito de Alemania. El lado bonito de Alemania también lo veo y también se lo comento a mis seguidores. Me encanta que en Alemania las calles estén limpias. Y lo que más me gusta de la Navidad aquí son los mercadillos navideños. Me encanta que los alemanes sean personas de palabra. Es que Alemania es parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y es que, a ver, pongámoslo así. Alemania y yo nos casamos. Alemania y yo somos un matrimonio que ya pasó por el periodo de la luna de miel. Ya nosotros nos fuimos de luna de miel. Pero también empezamos a pasar por los otros momentos después del matrimonio, después de unos añitos de matrimonio, donde se empiezan, donde empezamos a ver las cosas que no nos gustan tanto. Lo que ha permitido que hoy en día Alemania y yo seamos un matrimonio maduro. Un matrimonio que sí, que muchas veces se grita. Que discute. Esa no es una palabra en alemán. Te voy a dar un consejo. Mete tu consejo por donde mejor te quepa porque no me importa. Pero que al final del día resuelve sus problemas y se quiere mucho. Pero además de mi reality show con Alemania, de nuestra relación tóxica, de nuestra relación que otro día es amorosa, de peleamos, nos arreglamos, nos mantenimos en esa, pero nos amamos. También hablo de otros temas en mi canal como lo son viajes. Bueno, ya estamos aquí en nuestro hotel, llegamos anoche. Bueno, y ahora estamos en una de las plazas más importantes y más famosas de Roma. Esta vez nos encontramos en una región que queda al sur, al sur de Italia. Gastronomía. Y otros temitas culturales que quiero ir profundizando en el futuro inmediato. MyHeritage ofrece dos exámenes de ADN. El ADN o el ácido desoxirribonucleico es una molécula que aporta nuestra información genética. Y es que alrededor del año 1890 comenzó la primera oleada de inmigración desde Italia hacia Suramérica. El objetivo de mi canal de YouTube es crear contenido de calidad y que las personas que vean mis videos se lleven algún tipo de aprendizaje. Ya sea porque quieren visitar alguna de las ciudades en las que he estado o que quieran aprender otro idioma o que quieran venirse a Alemania o a alguna otra parte del mundo. Porque hay personas que de repente no quieren venir a Alemania pero quieren irse a otro lado de Europa y pues empiezan a ver anécdotas de otras personas que se han enfrentado al proceso de dejar su país, de emigrar y de adaptarse a una nueva cultura. Si les interesa descubrir más sobre mi proyecto Shuniot, no duden en suscribirse a mi canal de YouTube o seguirme por Instagram donde casi diariamente comento mis anécdotas y les cuento mis experiencias de cómo es la vida en Alemania. Muchísimas gracias y Auf Wiedersehen.